Gracias, gracias en nombre de los cristianos de nuestras parroquias de Tierra Santa. Gracias en nombre de los chicos y jóvenes que asisten a nuestras escuelas. Gracias en nombre de los refugiados y de los migrantes que vienen a nosotros buscando ayuda. Gracias en nombre de los pobres y necesitados de nuestras comunidades. Gracias en nombre de los frailes que viven en los santuarios y que se ocupan de los santos lugares. Gracias a cada uno de vosotros que nos habéis ofrecido vuestra ayuda a través de la colecta del Viernes Santo, a pesar del difícil año que también vosotros, vuestras familias y comunidades habéis vivido. Gracias porque vuestro corazón permanece abierto, generoso y solidario. Que el Señor os bendiga y os recompense, bendiga y custodie a vuestras familias y seres queridos. Gracias desde Tierra Santa. Gracias.